Y estamos aquí en este Foro Internacional de Emprendedores 2017 con Paulo Casinerio, presidente de la Agencia de Acordo a Joven. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Cómo estás viviendo este hermoso evento? Bueno, la verdad que con mucha alegría. Yo admiro el trabajo que realizan desde la Fundación Junior Achievement. Creo que es una gran oportunidad para los jóvenes que puedan participar de poder, viste, conocerse, fortalecer valores, fortalecer ideas, animarse a hacer cosas. Creo que es una gran oportunidad de crecimiento para la juventud. Así que, bueno, contento de poder participar, desde la agencia poder apoyar con este evento y también poder haber logrado otorgar becas a jóvenes que creemos que la van a aprovechar y mucho. Paulo, ¿crees que la juventud está un poco más comprometida con el tema en cuanto al medio ambiente o al liderazgo juvenil, a los valores? Sí, yo creo que Córdoba y la Argentina tienen una juventud espectacular, una juventud con una impronta muy fuerte, con mucha energía, con mucha responsabilidad también y con muchas ganas de participar en ser protagonistas del cambio. Creo que la agenda ambiental es parte de la juventud y debe ser además parte de la juventud y también esto de querer participar en las cosas cotidianas, en las cosas que queremos cambiar, en las cosas que no nos gustan y que a través de nuestro esfuerzo podemos colaborar en que se mejoren. Creo que hay una juventud que realmente tiene muchísimas capacidades para lograr el cambio que Córdoba y Argentina necesitan. Muchos jóvenes se han inscrito en las becas, estaban muy contentos con el tema de las becas y fue una repercusión tremenda. Sí, lamentablemente, bueno, obviamente no podemos becar a todo el mundo, teníamos 20 becas a disposición, que lo que hicimos fue ponerlas en nuestra página de la agencia para que puedan participar todos los jóvenes de Córdoba y nos llevamos la sorpresa de que participaron estas jóvenes de otras provincias también de Argentina para ver si pueden quedar como ganadores de esta beca. Lo importante es que los ganadores es poder, a través de la agencia, tener una continuidad en el trabajo en conjunto, seguir formándolos, si ellos así lo quieren, a través de otras actividades y que se genere un vínculo entre estos jóvenes que han sido becados y la agencia que nos permita a nosotros, de alguna manera, poder trabajar en conjunto con ellos en sus localidades, llevando los programas de la Agencia Córdoba Joven y del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de ellos a diferentes jóvenes de nuestra provincia. Muy bien, sería como un trampolín, un lanzamiento para líderes juveniles. Sí, queremos formar jóvenes que pueden ser líderes, formar a jóvenes que estén comprometidos y que quieran articular a través de nosotros programas, beneficios, soluciones, inquietudes, quejas de la juventud y que nosotros tenemos que trabajar para poder cubrir todas esas necesidades. ¿Siempre y cuando ayudando a su comunidad, a la transformación de su comunidad? Sí, siempre, siempre. Ese es un objetivo claro que es que el joven debe ser protagonista del cambio en la sociedad que pretende él y que nosotros también pretendemos que haya. Bueno, Pablo, muchas gracias. El evento continúa de 8 al 13, ¿verdad? Sí, hasta el sábado es este evento aquí en la bancaria de Tanti, un lugar espectacular, hermoso, hermoso. Así que, bueno, esperando que los jóvenes lo puedan aprovechar al máximo. Muchísimas gracias, Pablo, por la nata. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias.